Ey yo, es el Santo Ramírez Esas noches que paso subiendo al techo Oh, rogando que regreses ¿Quién me las va a regresar? Tú me decías que me querías Y ahora veme a dónde me veniste a tirar Dime, baby, dónde voy a estar Cuando mi corazón dejé de extrañarte Te decía que me quejadas Pero ahora ya no quiero que te vayas Sé que ya no me amas como antes Pero por ti dejaría todo Si me lo pidieras Y si volvieras a intentar conmigo Felicería Cambiaría todo de mí Para que seas la mejor La mejor versión de ti Esas noches que paso subiendo al techo Oh, rogando que regreses ¿Quién me las va a regresar? Esas noches que paso subiendo al techo Oh, rogando que regreses ¿Quién me las va a regresar? Tú me decías que me querías Y ahora veme a dónde me veniste a tirar Dime, baby, dónde voy a estar Dónde voy a estar Dónde, dónde voy a estar Dónde voy a estar Dónde voy a estar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.